Muy buenas gente, soy Croyat y volvemos un día más con Domnester, el reino de los gigantes. Recuerdo que en el vídeo anterior comenzamos a hacer nuestro campamento y estábamos... Ahora no me acuerdo con dónde estábamos. Bueno, estábamos en nuestro campamento, que habíamos hecho dos ollas, la hoguera y ahora teníamos pensado hacernos una nevera. Ir a por un engranaje que nos pedían y hacernos nuestra nevera para conservar durante más tiempo aún la comida. Vamos a ello. Como veis ya llevamos 12 días. Continuamos. Pues aquí estamos con mi gorro de arbusto de vallas. Y vamos a irnos... ¿Dónde nos vamos a ir? Voy a acerco el mapa. Hasta aquí. Hasta donde estaba el... El robot ese que lo vamos a ir a matar con mala leche. Para que nos dé su engranaje. Y así podernos hacer esto de aquí. A ver si lo veo. A ver, aquí. Creo que es esto. Esto. La nevera. Hice box. Que necesitamos uno de engranajes, que es lo que está en medio. Uno de piedra y dos de oro. Los dos de oro y la piedra ya la tenemos. O sea, nos queda el engranaje. Que es a lo que vamos. Así que, a ver, pongo esto un poco así como yo lo quiero. Vamos a coger las semillas y lo vamos hacia allí. No estaría mal. ¿Qué es más? Lo voy a hacer. A ver, para armadura. ¡Ay! Para armadura. Dos de cuerda. Voy a hacernos dos de cuerda. No tengo pa' hacerme de cuerda. Pues no tengo pa' hacerme de cuerda. Pues iré cogiendo... Ahí hay una. Iré cogiendo esto para hacerme otra armadura de cuerda. Otra armadura de madera. Hoy estoy... Que no digo ni una. Palitos también puedo ir cogiendo. Me voy a comer esto para ir ganando... Bueno, no, esto no, que está... Esto está un poco más vacío. Me voy a comer esto para ir ganando un poco de vida. ¿Cómo que...? Me han quitado vida. Esto seguro que es la carne esta que me comí. Que la carne... Pues... Vaya gracia. Vaya gracia que me acabo de hacer. Pero bueno, así se aprende. Así se aprende. La carne de... De monstruo... No es buena aunque la cocines. Ya lo hemos aprendido. Malo, malo. Es que me he quedado con muy poca vida. Bueno, poca vida. Sí, pero poca vida. Me he quedado con poca vida. Así que ya no podemos hacer la armadura si queremos. Ahí oí con los botones. Uno. Y dos. Nos vamos aquí y hacemos la armadura. Y nos la cambiamos. Aquí. Y voy a coger el hacha. Si es que la veo, aquí. Me va a tardar un poquito. Ya me voy a hacer otra. Vamos a estar yendo hacia allí. Supongo que tardaré... Varios días en llegar, pero bueno. Porque voy a ir recogiendo cosas. No es que me voy a quedar... No voy a ir directo a eso. Además, aquí si puedo conseguir un poco de vida... Mejor que mejor. ¿Cómo me aputea lo de la carne de monstruo? Porque yo pretendía llenarme la vida y lo que he hecho es bajármela. Ahí hay gallitas. Vamos a cogerlas. Antes de ver si las coma a alguien. Esto lo vamos a plantar aquí mismo. No creo que me aparezca el árbol... No creo que me aparezca el árbol... La ida del bosque. Un árbol gigante. Aunque podemos matar... Tiene su dificultad y la verdad es que paso. A menos por ahora. No me hace ninguna falta. Ni tengo ninguna necesidad de matarla. Vamos a ver el mapa. Ya estamos al lado. Aunque es por el otro lado. Y vamos a pasar la noche. Tengo que mirar a ver cómo se matan los... Los bichos estos. Los topos. Ya estamos aquí. Voy a hacerlo ver aquí. No vamos a comer la comida que tenemos. Cocinamos, cocinamos... Sí, vamos, cocinamos la zanahoria. Las vallas. Y vamos a comernos las zanahorias. Estoy un poco mal de autoestima, ¿eh? ¿Veis que ya he empezado el cosillo por la noche? Los ojitos esos. Los autoestima, estoy mal. Voy a alimentar un poquito más. Porque tenemos que llenar la barra de... Y nos pone la lanza. Dentro de poco ya tendríamos que dormir. Aunque sea en... En hacernos un saco. Bueno, esto lo voy a hacer es arriesgado, pero... Hay que hacerlo. Aquí es esta. Aquí estamos. Ahí está. Me ha dado dos de enganaje. Ya nos vamos. Volvemos a nuestro campamento. Y hoy vamos a dormir. Hostia, que me estoy muriendo. Estaba como desangrando. Vamos a coger flores para hacernos un... Un collar de esos. Una corona. Y lo próximo que haremos será intentar conseguir... Los materiales para hacernos una con una. Mira, es que esto está apetado. Pero paso de ir porque es que me van a dar. Voy a intentar coger estas. Y estas de aquí. Y las de más arriba. Ya sé, me explico de puta madre. Por lo menos así, podemos hacernos una comida decente. A ver si encuentro otras. Aquí flores, vamos a coger flores. Vamos a hacer una comida grande, por lo menos. Voy a ver si hay conejos. Que sí que hay. Así ya, donde hay que hacer comidita. A ver, trampa. El conejo que queda casi está muerto. A ver, nada. Ponemos la trampa. No duran nada los conejos estos, eh. Muy bien. Entonces lo matamos. Bueno, me gusta como han quedado está más o menos, pero vamos a ponerla un poquito más y semillas creo que había caído una y matamos el conejo bueno, así tengo para hacerme tres comidas que vienen muy bien que me las voy a hacer ya vamos a poner aquí las cuatro bayas y a cocinar y aquí cuatro de carne y a cocinar tenemos que hacernos comida porque cuanto en cuanto durmamos cada día dormiremos para llamar un saco nos despertaremos con mucho hambre y de alguna manera en que llenarla tenemos más vida, tenemos más cordura pero nos despertaremos con hambre cosa que también me parece de lo más normal del mundo bueno, vamos a hacernos el saco que si no me equivoco está por aquí a ver esta mochila intent es esto creo necesitamos una cuerda y ahí tenemos un saco para dormir encendemos el fuego lo voy a encender con la madura vieja así me la quito de encima más que hacemos un fuego de puta madre nos vamos a comer las semillas hasta tener el estómago lleno ahí y vamos a usar el saco este saco es de un solo uso yo prefiero hacerme la tienda en cuanto pueda me la haré veis tenemos un poco más de vida un poco más de... pero tenemos mucha hambre comemos y vamos a... aquí tenemos un conejo vamos a cogerlo ya no vaya a ser que se lo ponga malito una semilla matamos al conejo ese campamento de cerdos que hay ahí abajo dentro de poco iré a por... ah, por ellos porque no me gusta nada que se por ahí vale, vamos a seguir cogiendo flores también necesitamos tofe también necesitamos hierba para seguir haciendo trampas y otros sacos si te falta porque creo que están ansia también vamos a dormir para recuperar más vida esta noche como muy tarde la siguiente a ver si encuentro más flores a ver si encuentro más flores ahí hay unas vale, esto es un tío claro que me han muerto falta una ahí voy a hacer el collar y me lo voy a equipar para que así me vaya subiendo un poco la autoestima el otro collar el otro sombrero me lo dejaré en el cofre y ya que estamos voy a coger el oro la piedra dejo el sombrero vale vale y ahora hago una de piedra va, va ahí una de piedra aquí y ya tenemos para hacernos la neverita que la vamos a dejar aquí esta neverita y vamos a dejar aquí la comida y ahora aquí y ahora aquí en teoría nos dura muchísimo más la comida ya han caído conejos voy a cogerlos vamos a los conejos vamos a los conejos venga le quiero coger el conejo ahí a la trampa como decía esta noche también voy a dormir para ver si recupero un poco más de vida ha sido un poco de mala pata comernos la carne de de cocinada no me lo esperaba no esperaba la verdad que esperaba que si la cocinabas te curase pero resulta que no lo contrario te hace más daño todavía cogemos cogemos pero vamos a colocar esto como yo quiero así cogemos la cana de aquí vamos a cocinar tengo un conejo que matar por aquí ahora unas vallitas no me atacan me atacan nada paso no veo problemas con la con los cerdos por ahora a ver si hago un conejo más porque me faltaría una carne para hacerme dos a no tener suerte bueno da igual cojo las semillas voy a cocinar la carne que puedo cocinar me arrastro la guardo en la nevera y dejo los engranajes y y los engranajes y el oro y voy a coger la madera y voy a dejar la piedra no no sé aquí que es geat la carne mierda 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 el mago que era una cuerda lo que me hacía falta si, me hago la cuerda me hago el saco y a dormir buenas noches tengo un hambre encima llueve vamos a mirar el mapa con esto porque ahora no me vendría mal una zona donde llega haya arañas por aquí nos vamos a ir a esa zona y vamos a matar arañas porque necesitamos vamos a ir a otra zona creo la más segura creo que es esa de allí y seguramente si me voy por aquí habrá más pero si si, vamos a ir a esa zona investigamos por aquí que preferís voy a investigar por arriba a ver que hay no nos vendría mal encontrar a Chester no nos vendría nada mal porque así tendríamos un un baulito voy a intentar coger flores para hacer un paraguas si las veo, las cojo si entonces creo que son seis flores para hacerme un paraguas si tenemos una que hay un cerrito de esos y esto es una piedra de solución que encima está cerca de nuestra casa sin que nos viene de puta madre bueno, vamos a ver por aquí espero que no lleva mucho durante mucho tiempo esto que es ah, esto también se puede picar pero ahora mismo no quiero picar mira, una zona de minería más cerca de nuestra casa cogemos las vallas ya no me tendré aquí a tomar por culo la piedra suelta así que la voy a coger porque no voy a minar porque ahora no me interesa más oro mucho oro por lo que veo casi que debería haber venido por aquí en vez de irme por abajo no se me ha acabado antes ahora el mapa voy a ir un poco para arriba parece que por aquí no voy a poder hacer mucho más unas vallitas a ver si deja de llover vale, ya deja por eso parece si que si me llego a mojar me baja mucho la autoestima voy a coger cifros de todas formas y voy a hacerme bueno, voy a hacerme no la guardaré todo lo que pueda y luego me haré el paraguas he oído lo mismo fuera de casa a mi no viene bien recoger las piedras cuando tengo un pico ya que estamos vamos a minar un poquito es una tontería desaprovecharlo aquí hay otra que no puede servir para muchas cosas que no puede servir para muchas cosas vallas, voy a coger esto de aquí y luego vas a parar el de arriba es que hoy vamos a cenar de vallas no vamos a cenar de semillas no vamos a cenar de semillas a vallas la intentaré guardar hasta para llegar al campamento como veis solo estoy mirando las que tienen oro las otras las dejo porque el nitrato por ahora no me hace falta ni siquiera se creo que puede hacer con una especie de prosivo bueno el fuego fatuo ese que quise a principio de la partida lo puedo hacer pero no me interesa vale por aquí ya vale por aquí ya unas vallitas mino esta mina y hago la hoguera me la voy a hacer aquí y cocino las semillas y luego me las comeré si cocinar me darán un poco más de vida es una de las cosas que me interesa en llenarme de vida porque es de lo que estamos peor unas semillas si me las cocino también y me las tomo mientras te espero voy a añadir uno más al fuego mientras te espero voy a talar este árbol de aquí ya se hace más algo y planto esto aquí ya me está creciendo la barba creo que tarda unos 18 días en crecerte del todo la barba nos protegerá del frío cuando llegue el invierno y luego nos la podemos afeitar para hacer cosas ¿qué cosas? exactamente no sé qué cosas pero nos la podemos afeitar y el pelo lo usaremos para hacer algo pero es mejor esperar a que pase el invierno porque la misma barba nos protege de... de... me voy a hacer... voy a hacerme otro pico y guardar este que tengo poco me lo pondré, picaré... ay... semillas ya que estoy mirando esta así me la cambio porque con el... con un pico, una piedra y... no me acuerdo que más nos pueden hacer la pierna de fuego o algo así que... que se llena de calor y nos sirve para aguantar mejor para aguantar mejor el frío del invierno luego también a... los próximos dos conejos que cacen no los... no los mataré y con ellos me haré unas orejeras para sin estar todavía más preparado para el invierno y si encontramos mamuch pues intentaré matarlos otra vez bueno, mamuch, bisontes que siempre se me va la lengua pero son bisontes ya no voy a pinar más, me voy a poner la lanza y vamos a volver a casita a ver si han caído conejos así encazo conejos y hago comida y ahora lo que estamos es intentando recuperar la vida arriesgando lo mínimo para poder llenarnos la vida cuanto antes voy a mirar también lo que me hace falta para hacerme un caza mariposa es que lo que me hacía falta era la tela de araña o sea, no me hace falta la tela de araña vamos a tener Kira por ella ya que ella no va a venir a por nosotros cojo esta flor aquí está nuestro campamento voy a dejar rar 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 el oro y ya está porque la piedra no puedo dejar más voy a coger las trampas este lo mato creo que lo voy a matar a todos porque también necesito comida necesito más comida que ovejeras todavía por ahora todo esto así me gusta que volváis a caer dentro de poco se me van a romper las trampas bueno, hay algunas que están mejor que peor esto es el 50% esto todavía aguantará vamos a ver el conejo me voy a ir a... por aquí creo... voy a coger las flores aquí hay unas semillas porque sigo queriendo hacerme el paraguas ¿esto qué era? ¿esto qué era? aquí había un objeto por aquí había... un poco más arriba pero voy a intentar ir a por las payas aquí hay unas ya tengo ocho y por aquí hay dos más me vendría a puta madre encontrar dos más pero por aquí no me sale nada ahí abajo a ver si puedo dar la vuelta rápido una flores ya tengo seis, ya me puedo hacer en paraguas vamos vamos a ver... comida... ese ruido no me gusta nada la verdad por aquí por aquí pero no lo veo claro, ahí Voy a ir un poquillo más para abajo a ver si me encuentro con otras, pero ya me voy a ir yendo hacia mi campamento. A ver si llego, porque ahora no sé si voy a llegar, supongo que sí. Sí, estoy aquí al lado. Ya estamos en el campamento. Vamos a encender, bueno, otras semillas. Cendemos el fuego. Y a cocinar. Creo que tengo carne en la nevera. Vamos. Vamos a ver, en esta vamos a cocinar vallas. A ver, en coc. Y en esta, la carne. Tengo más vallas. Ya hacemos mezcla. Metemos las vallas. Sí, una de carne. Y vamos a comer. No, a comer. Perfecto. Termino de llenarme en la besta con... Esto lo tendría que cocinar para que me dice vida. Ya se ha hecho de día. Ya se ha hecho de día. Y esta vez sí, vamos a ir a por las arañas. Voy a dejar la carne en la nevera. No se me olvide. Para eso no la hemos hecho. No queremos que se ponga mala. O por lo menos esperamos que tarde bastante más en ponerse mala. Y las flores también las voy a poner en la nevera. Vamos a las vallas. Las vallas. A esto lo voy a matar tarde o temprano. Por ahora no. Mira, a esto sí lo cojo. A esto sí que lo cojo. Que no se me ponga malo. No, eso no creo que no se pone malo, pero bueno. Vamos a ir por aquí. Bueno, por aquí no vamos a ir porque no nos deja. Ya vamos a ir hacia donde había arañas para intentar conseguir toda la seda de araña que podamos. Nada, ya no quiero saber nada de ranas. Voy a intentar irme para allá. Al menos por ahora la rana no me molesta en parada. Mira, aquí hay otro agujero de gusano. Es bueno tenerlos marcados por si a un momento queremos usarlos. Voy a talar este árbol. Tengo madera, pero un poquillo más no me da mal. Palos estoy llenos. Ya tengo uno de más. Las vallitas. Nacho, entra la corona de flores y la barba bajo un hippie. Joder, macho. Vaya rodeo me voy a tener que hacer. No, no, parece que no. Parece que no. Y esas vallas porque están pilladas. Ah, porque está el pollo este. Me cago en su puta madre. Pollo de mierda. Bueno, aquí ya están las arañas. Pero se va a hacer de noche. Me cago en su... Es que ahora es cuando salen. Siren que prefiero acampar. Sí, acamparé. Acamparé por aquí cerca. No, palo, palo, no. La semilla, la semilla sí que la quiero. Bueno, voy a hacer ya la hoguera. Voy a hacer la hoguera. La vez cerquita. A ver, por aquí. Aquí. Me voy a quedar aquí. No, no. Un poco más. Es que no quiero que me vengan. Por ahora. Me lo hago aquí. Pongo el hacha. Vamos, instalamos un poquito. Se me ha roto. Claro, son muertos. El pico lo tenía que haber dejado, pero bueno. Ahora ya da igual. A ver, quema esto. Y coge la fruta, anda. Vale. Vamos a cocinar. Cocinamos las vallas. Bueno, vamos a cocinarlo todo. Ah, bien. Y esto me lo voy a comer. Esto. Bueno. Voy a plantar esto. Ya. Y vamos a cocinar. Vamos a cocinar. y creo que lo voy a dejar aquí chicos el próximo día mataremos a las arañas y conseguiremos su tela para hacernos la tienda cazamariposas y todo lo que nos haga falta espero que os haya gustado nos vamos en el próximo vídeo adiós